Es curioso que el Partido Socialista quiere dar a un partido como Vox elecciones de cumplimiento de la ley, cuando es el Partido Socialista el que se ha erigido en enemigo de la Constitución Española. Respecto del crimen de Palencia la semana pasada, yo lo único que tengo que decir es suscribir las palabras del Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, que esta mañana ha definido ese crimen como un crimen cobarde e infame. Pero es que nosotros condenamos todos los crímenes, todos, sin excepción. Y si son violentos, con más énfasis. Y si son crímenes que rompen familias, con aún más énfasis, porque son crímenes repugnantes. Sin embargo, ustedes siguen defendiendo una legislación que es una anomalía en el mundo civilizado, porque la ley orgánica de lucha contra la violencia de género no existe en Suecia, no existe en Dinamarca, no existe en Alemania, no existe en Francia, es única en España. España es el único país que tiene una legislación que crea juzgados solo para hombres. España es el único país que ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia, haciendo que los hombres sean presuntamente culpables cuando reciben una denuncia sin fundamento. Y sí, España es el único país en el que hay una ley que recoge incentivos perversos para que desalmadas utilicen una ley para instrumentalizarla en procesos de divorcio para obtener ventaja en la obtención de la custodia de sus hijos. Y sí, nosotros estaremos siempre en la defensa del artículo 14 de la Constitución española, que prevé la igualdad de los españoles ante la ley, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, sin distinción de creo religioso. Y ahí es donde ustedes nos van a encontrar. Esa ley que usted proclama como un gran avance desde el 2004 es un fracaso total. No ha servido para proteger a las mujeres, pero sí que ha servido para dividir a la sociedad, alimentando esa guerra de sexos, esa guerra identitaria en la que los únicos que ganan son ustedes, que se hacen valer de las víctimas y son sus chiringuitos de género alimentados con subvenciones. Nosotros vamos a estar siempre con las mujeres maltratadas, con las mujeres que han recibido una agresión. Ustedes, sin embargo, nunca van a estar con los hombres inocentes que han sido perjudicados por una ley que lesiona su presunción de inocencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, lanzando un mensaje, yo creo, bastante sensato en la jornada de ayer martes en las cortes de dicha región, zanjando ya todo tipo de polémica, defendiendo el artículo 14 de la Constitución, la verdadera igualdad ante la ley, retratando una ley que no ha servido absolutamente para nada y que además es única en España. Y por supuesto, hombre, da mucha gracia escuchar al Partido Socialista hablar del cumplimiento de la ley. Los que han pactado con los golpistas, los que, recordemos, el Tribunal Constitucional le ha dejado bien claro esos estados de alarma ilegales e inconstitucionales, el cierre del Congreso inconstitucional y múltiples leyes o legislación tumbada por el TC por saltarse la Constitución y las leyes. Por lo tanto, es bastante gracioso, efectivamente, que el Partido Socialista hable del cumplimiento de la ley. Pero vamos, estaréis viendo en pantalla. Vuelve la tensión a las cortes la socialista Patricia Gómez A. García Gallardo. Es un miserable. La socialista diciendo que Juan García Gallardo es un miserable. El de Ciudadanos, Francisco Egea, en su momento, también llamando saco de estiércol a Vox. Pero luego, si Juan García Gallardo responde, ¡ay, por Dios! Es un ataque a la democracia y salimos todos llorando. Como bien dice Vox en Twitter, No esperéis a la sexta aquí. Una procuradora del PSOE llama miserable a Juan García Gallardo tras alertar del fracaso de la ley de la mal llamada violencia de género. Ayer ya explicamos en el segundo vídeo del día por qué no existe ese término. Porque a la violencia no hay que ponerle ningún adjetivo detrás. Y si efectivamente no paramos de perder posiciones en el ranking de países más seguros para ser mujer, este tipo de hechos delictivos no se reducen, pues, por supuesto, esa ley no sirve absolutamente para nada. Y claro que esa ley ha fracasado. Y la solución no es destinar más millones de euros al feminismo, ni al chiringuito, ni a Irene Montero, ni subvenciones, ni pancarta, ni pelos de colores, ni el 8M, ni absolutamente nada. La solución, todos sabéis perfectamente cuáles. Por supuesto, a la izquierda no le interesa que este problema se solucione, pero cuantas más víctimas, más reincidencia, muchos más millones de euros pueden destinar a estas causas, que al fin y al cabo no es otra cosa que comprar votos, montar redes clientelares y vivir del cuento. Pero, por supuesto, no debemos esperar a la sexta, ante los insultos de una procuradora del Partido Socialista. Por cierto, que Vox desafía a la COE, a UGT y a Comisiones Obreras y va a abrir las negociaciones, el diálogo social a más agentes sociales, cosa que me parece muy bien. Y a raíz de esta cuestión, los sindicatos atacando a Juan García Gallardo. Comisiones Obreras, UGT, que piden a Mañueco que prescinda de Vox para salvar el diálogo social en Castilla y León y anuncian movilizaciones en todas las provincias. Es decir, los sindivagos no se manifiestan a favor del padre de los niños de Canet, que el gobierno golpista en Cataluña le impide estudiar el 25% de horas lectivas en español, sino que se manifiestan a favor de los golpistas, se manifiestan a favor del acercamiento de Tarras y la excarcelación de Tarras. No vemos a los sindivagos manifestándose por la vulneración de derechos fundamentales en esos estados de alarma ilegales e inconstitucionales, con el cierre de negocios y la imposibilidad de trabajar para mucha gente. No vemos a los sindivagos manifestándose por el auge del precio de la luz, por la inflación, por el encarecimiento de todos los precios, porque la gente no puede llegar a fin de mes. No vamos a ver a los sindivagos, porque ya no va a haber muertes por pobreza energética, como cuando gobernaba Mariano Rajoy. Ahora te sale la secta, lo país, hablando de las bondades, de calentarse con mantas térmicas, o de no poder encender la luz, o de ducharse con agua fría, o que estemos todos en la ruina. No vamos a ver a los sindivagos manifestándose por absolutamente nada de eso. Se van a manifestar porque pierden sus privilegios, se van a manifestar porque pierden las subvenciones, se van a manifestar porque, Vox ha dicho, se acabó el negocio de los sindivagos vendeobreros, que no sirven absolutamente para nada. Este es el nivel de los sindivagos. Este es el nivel de los sindivagos. Por supuesto, a nadie le debe de sorprender. Todos sabemos para quién trabajan y para quién actúan. Pero vamos, que no solamente los sindivagos siguen atacando a Juan García Gallardo, siguen atacando a Vox por estar en el gobierno de Castilla y León, al igual que la procuradora del Partido Socialista, sino que en la sexta siguen llorando tres días después de que Juan García Gallardo le pidiese a los de la secta que le regalasen un chorizo al Gran Guayomi. La reacción de Benjamín Prado ante el silencio de Mañuco al ser preguntado por Juan García Gallardo, lamentable, ¿no? Como veis, pues bueno, Vox ha llegado a primera línea política sin pedir permiso. Ha abierto debates que la izquierda pensaba que estaban cerrados, simplemente porque enfrente tenían un partido popular cobarde, un partido popular que se arrodilla, un partido popular que no da la batería cultural, un partido popular que no hace nada, un partido popular que no dice nada, ¿no? Pues para que la izquierda no se enfade y no le quiten el carnet de demócratas. Por eso vemos a un senador del PP diciendo todes, vemos a Feijó hablando de moderación, queriendo pactar con los indepes vascos, con los indepes catalanes, no tocando nada. No, no, dice Feijó, yo recortaré el gasto político cuando llegue a Moncloa, pero más altos cargos en Galicia, más altos cargos en Andalucía, un desastre económico esas comunidades autónomas, esas y todas, por supuesto, porque obviamente los gobiernos del PSOE y el PP, como siempre digo, lo único positivo que han traído es el enriquecimiento de sus propios bolsillos, porque mejorar la vida de la ciudadanía ya sí eso para otra ocasión, después de enchufar a todos mis amigos y familiares. En eso han consistido los gobiernos del Partido Popular y del PSOE, porque reitero lo mismo que digo, todos los días nadie es capaz de decirme nada positivo, salvo el enriquecimiento de sus propios bolsillos, claro, que haya traído el Partido Popular y el Partido Socialista. Aquí en España, solo han montado redes clientelares, se han dedicado a destinar subvenciones y a comprar votos y voluntades para perpetuarse en el poder. Y lo que ocurre en Andalucía, la red clientela del PSOE, la coge el PP, mayoría absoluta, punto pelota. Así han vivido siempre el PSOE y el PP. Aparte de repartirse la justicia, siempre los indepes beneficiados, regiones de primera y de segunda, españoles de primera y de segunda, más impuestos, más endeudados, todos atados de pies y manos por culpa de la deuda. Si tenemos que subir los sueldos que sean a más personas para comprar los votos y a los jóvenes que les den y si hay que revalorizar algo al IPC que sean los 8 millones de personas para tener 8 millones de votos comprados, que es lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos presupuestos que vamos a comentar ahora al final. A eso se ha dedicado el Partido Socialista, a eso se ha dedicado el Partido Popular. Lo triste, pues bueno, verles ahí liderando las encuestas, lo que demuestra pues que la clase o el nivel político en España pues la verdad es que es el que es. Pero bueno, más cosas, nos metemos por ejemplo en Andalucía, Vox arrasando al Partido Popular, la buena gestión de la que presume Juanma Moreno y el gobierno del Partido Popular, a Andalucía que vuelve a liderar la subida del paro en septiembre, de los casi 18.000 nuevos parados, el 40% son andaluces, ya de por sí los datos del paro en septiembre son terribles y Andalucía lidera con más del 40%. Por supuesto es culpa de la reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez, pero obviamente las comunidades autónomas también pueden trabajar bastante en este asunto. En Andalucía sube el paro, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, baja, es de las pocas comunidades junto con Castilla y León que sigue manteniendo buenos datos de empleo. En Andalucía, la verdad es que no es así, pero bueno, dudo mucho que al gobierno del Partido Popular eso le importe, al gobierno del Partido Popular lo único que le importa es mantener la red clientelar para que dentro de cuatro años cuando haya elecciones pueda garantizarse una nueva mayoría absoluta y si tiene que seguir construyendo redes clientelares y regalar millones de euros que sale del endeudamiento hasta las médulas de todas las comunidades autónomas, entre ellas la de Andalucía que es de las más endeudadas de España, pues evidentemente les dará un poco igual, ¿no? Y Vox ya decía en Twitter que Andalucía vuelve a liderar en septiembre la subida del paro y Javier Cortés a Juanma Moreno abandone el marketing político y acabe con la herencia socialista, como digo, probablemente al gobierno del Partido Popular le importe un pimiento el empleo y también Rocío Monasterio, las madres no duermen sabiendo que a sus hijos les pueden atacar con un machete o dar un balazo sin seguridad, no hay libertad, nos llamaban racistas, ahora que los vecinos hablan del miedo que tienen a las bandas son racistas también porque hemos tenido, vamos, dos crímenes en tres días, uno creo que fue en Alcorcón, otro me parece que fue en Fuenlabrada, de este tipo de bandas, Isabel Díaz Ayuso dice que son igual de españoles que Abascal, Isabel Díaz Ayuso dice que lo de los menas no es un problema, la realidad es que la inseguridad sigue aumentando, la delincuencia sigue aumentando, los últimos datos, por ejemplo, no de Madrid, sino de Barcelona, que ha dado la Guardia Urbana, 80% de los delitos violentos los cometen extranjeros y esa es la pura realidad, esa es la pura realidad, pero bueno, no pasa nada, que entre todo el mundo, aquí da igual, jiji, jaja, viva el multiculturalismo y que se coman los problemas, por supuesto, los barrios obreros y los barrios humildes, porque obviamente los políticos en sus mansiones con 10 agentes de seguridad en la puerta, pues no le va a pasar absolutamente nada, y es una lástima en lo que se está cometiendo Cataluña, también el aumento brutal de la inseguridad y la delincuencia en Madrid y parece que estos problemas no se quieren atajar, tuvimos la última noticia de una apertura de un centro de estos menores que deberían estar con sus padres, no aquí en España, creo que fue en el paseo de la Castellana y los vecinos diciendo tenemos miedo, pues normal que tengan miedo, obviamente, pero bueno, sabemos que a los gobiernos pues digamos que les importa cero esta cuestión, bueno, esto no ha hecho más que empezar, por supuesto, esto no ha hecho más que empezar y obviamente va a ir a más, a lo mejor dentro de 7 años, pues no sé, alguno se da cuenta de que lo que está ocurriendo en España y en muchos países de Europa, pues no sé, no es que sea muy positivo, solamente hay que mirar Suecia, hay que mirar Francia, si queremos acabar así, pues nada, sigan votando al PP y el PSOE, sigan votando a los del efecto llamada, sigan votando a los que dicen que esto no es un problema y ya está y no pasa nada, pero bueno, así nos va. Como digo, cerramos con las últimas cuestiones a nivel presupuestario del Partido Socialista, unos presupuestos que se van a llevar al Congreso de los Diputados que fueron aprobados en el Congreso de Ministros, unos presupuestos desastrosos, Calviño que reconoce en los presupuestos que el precio del gas será más alto en 2023, el Timo del tope este ibérico que no sirve absolutamente para nada, como aquí ya explicamos también en su momento, Pedro Sánchez que exprime con 19.000 millones más a las familias y empresas para disparar el gasto público electoral porque Pedro Sánchez lanza el mayor gasto de la historia con un presupuesto que pretende comprar 17 millones de votos, al final así funciona siempre la izquierda, gastar, 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 gastar y gastar, subir los impuestos, crear una sociedad endeudada, subvencionada, cada vez más gente dependiente del Estado porque al fin y al cabo eso implica que te compre el voto y te compre las voluntades y desincentivar completamente el emprendimiento y el sector privado, así es como se puede perpetuar en el poder la izquierda, son unos presupuestos desastrosos completamente que como digo va encaminado a la compra de votos y simplemente al corto y medio plazo a nivel electoral, por eso también dejan lo del Renfe gratuito hasta el mes de mayo y los jóvenes socialistas aplaudiendo en redes, no sé, han revalorizado las pensiones al IPC, suben el sueldo de los funcionarios mientras el sector privado está en la ruina, todos endeudados, te están jodiendo tu futuro, pero bueno, felicidades, tienes el Renfe gratis de media distancias al mes de mayo, ahora va y votas al Partido Socialista, venga va, viva España, pero claro, con este nivel de juventud, con este nivel de champiñones, con este nivel de palmeros, con este nivel de sociedad, pues ¿qué quieres? no se puede hacer nada, aquí todo el mundo aplaudiendo con las orejas, estas medidas electoralistas de compra de votos, de ruina absoluta y de endeudamiento extremo, que es lo único que implica los presupuestos de Pedro Sánchez, gasto, 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 impuestos, 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 regalitos, venga, regalitos para todo el mundo y todos en deudas, luego ya el siguiente gobierno que se joda, con el único objetivo de perpetuarse en el poder y de comprar los votos, por supuesto, está muy bien, revaloricemos esto, revaloricemos lo otro, subamos el sueldo de esto y el sector privado que es el que genera la riqueza, ¿qué pasa? todos en la ruina, ¿no? los autónomos que somos los que generamos la riqueza, ¿qué pasa? ah, sí, todos asfixiaos con la nueva cuota, ah, muy bien, claro, porque los autónomos somos muy pocos, hay más pensionistas en España, ¿no? para comprar votos, bueno, pues así nos va, así nos va y de verdad, estos presupuestos, hoy me han gustado las intervenciones de Ciudadanos en la sesión de control del gobierno porque han retratado muy bien en este caso al gobierno, también creo que Vox ha hecho buenas intervenciones y van espionados a los monteros en la sesión de control del gobierno porque son los presupuestos de la ruina, son los presupuestos de la ruina porque no olvidemos el sector privado alimenta al sector público y si no hay pastita ¿qué hacemos? endeudar, endeudar y endeudar, ¿se veis lo que implica el endeudamiento? estar atados de pies y manos de cara al futuro por tanto, los que ahora aplauden ¡ay, qué bien! ¡abono gratis! en el Renfe dentro de seis años hablamos del abono gratis de Renfe, va así nos va pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo del miércoles 5 de octubre como siempre si os ha gustado le podéis dar a like os podéis suscribir y dejar un comentario descripción del vídeo Twitter, Instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego